Hola, habla conjunto, prestigio y no dejen de escuchar Super Tejano Radio, aquí estamos. Super Tejano Radio, este es el momento, la espera ha terminado, Super Tejano Radio, preparan y se van a disfrutar, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, Super Tejano Radio, este es el momento, Super Tejano Radio, Con punto prestigio, con punto prestigio, iniciamos. 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 Con punto prestigio, iniciamos. Con punto prestigio, iniciamos. Con punto prestigio, con punto prestigio, iniciamos. 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 Con punto prestigio, бор. Con punto prestigio,iallyamos. Conartiamos. Y que me importa Que el senador Que te adiviné Si me ha terminado Y ya no me quiero Amor malvado Si el tiempo al estar No hay alto olvido Que el senador Que no me lo pido Amor malvado Es amor malvado Y a ti te gustan Eso está bien Y que me importa Saber que el senador Nunca va a ser que nada Esos son De nada ¡Suscríbete al canal! 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 Vente conmigo, vente conmigo Y si te quieres, hoy día serás gloria de pantalilla Apl climático Y si te quer, hoy día serás gloria de pantalilla Nos vemos en moet ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Racita. Ya saben. Más Tejano. Y es un orgullo para mí estar aquí en el Ático 512. Porque me encuentro con la esencia pura del Conjunto Tejano. Porque estoy al lado de los señores de Conjunto Prestigio. Señores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Racita. Los voy a dejar que se presenten uno por uno. A ti que eres Tejano de Coraza de aquí de Monterrey. Y si no viniste por lo siento compadrito o comadrita porque te lo perdiste. Ellos son los chicos de Conjunto Prestigio y se van a presentar ante las cámaras de ST Revolucion. Marc Cabrera, baterista. Cabrera, baterista. Alfredo Cabrera. Joaquín Rivera, coronista. Y voz. Primera voz. Ricardo Rivera bajo sexto y segunda voz. Pues, señores. ¿Cómo se han sentido aquí en Monterrey? Aparte del calorón. Aparte de tener mucha calor. No, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo se llama? Atá... Ático. Ático. Sí, no, no. Muchas gracias a la invitación que nos dieron. Y, pues, aquí estamos bien contentos y muy felices de estar aquí una vez más. Dios nos dio licencia de estar aquí con ustedes una vez más y estamos bien felices. Qué bueno, compadito. ¿Y cómo se motivaron a venir aquí? Dijeron, oye, vamos a Monterrey. No, sí, vamos. ¿Quién les invitó? ¿Tenemos el pedido que el señor le gustó? Pues, sí, pues, nos echaron la invitación y, pues, este... Ya teníamos casi el año que no veníamos para acá y, pues, nos echaron la invitación y, pues... No, pues, claro, pues, con mucho gusto vinimos, vinimos para toda la gente de Monterrey. Aquí a tocarles nuestra música y nuestras canciones, nuestros éxitos. Nos vinieron a hacer, nos vinieron a hacer conjuntearle toda la noche, ¿verdad? Sí, sí, no. Oigan, proyectos nuevos, discos, algo que me quieran decir ahorita. Ah, este, estamos trabajando en algo ahorita, este... Este... Sinceramente, pues, estamos trabajando en algo ahorita, este... Algo nuevo, con, este... Una sorpresa que tenemos ahí por ahí, este... Que vamos a estar haciendo algo con, este... Los Cuatro Reales. Este... Ah, exclusiva, señoras. Exclusiva de Superpecano Radio. Este... Pues, este, le pedimos a toda la raza que te... Que te dan el look out y que, pues, este... Pues, espérenlo. Oigan, pero chicos, díganos sus páginas, este, de Facebook, YouTube. Sí, nos pueden buscar en la página de Facebook, bajo Conjunto Prestigio. Y también, este, pues, bajo las páginas de, pues, en YouTube y todo. Buscan los videos y toda la música que va a salir de Conjunto Prestigio. Como te digo, va a salir una sorpresa por ahí, con los amigos de Los Cuatro Reales. Y, este, como te digo, este, pues, estamos bien contentos. Y, sí, muy pronto, muy pronto para la gente que está viendo y todo súper tejano. Este, estamos ya trabajando también. Vamos a empezar a trabajar en el nuevo material que viene muy pronto. Este, ¿fechas próximas para Monterrey o no más van a... Se van a presentar allá en... Si Dios quiere, Dios quiere, pues, vamos a estar en varias partes en Texas. Y vamos a estar en Monterrey, si Dios quiere, en unas... Uno, dos, tres meses más, volvemos para atrás, si Dios quiere. Pero, este, como te digo, pues, andamos de todo el país. De Estados Unidos. Y, pues, este, gracias a Dios, hemos andado trabajando muy bien. Y, este, pues, saludos para toda la gente que nos está viendo. Y, aquí andamos en Monterrey. Así es, compadito. Oiga, cuéntenos un poquito del más reciente éxito que han tenido. Este, llamado, perdón. El más reciente éxito que salió por ahí se llama Típico Clásico. Que fue un... Pues, a Monterrey y siempre habían recibido el éxito. Y, muchas gracias a todos los fanáticos que nos siguen aquí en Monterrey. Y toda la gente que nos sigue en todas partes del área de México. Señoras y señores, este... Mis compañeros, no los descarto. Simplemente que no... No hablan mucho, perdón, el español. Este, pero... Ah, que bien lo entienden tocando. ¿A poco no, Racita? Ok. Este... Aunque les voy a decir... Pues, bueno, Racita. Lo vamos a tener que retirar así rapidito porque los señores ya se van a presentar. Ya van a subir escenario. Y, pues, quisiera ver si me le puedes mandar un saludo a la gente de Super Tejano Radio. Sí, como no. Un saludo para toda la gente que está... Super Radio. Super Tejano Radio que nos está escuchando. Y toda la gente y todos los fanáticos que escuchan a la estación. Y, como les digo, aquí andamos. Y, próximamente, aquí nos vemos. Conjunto Plastigio. Así es, Racita. Ya saben. Y, compadito, para despedir la entrevista. ¿Me puedes regalar un pedacito de típico clásico para... En exclusiva para Super Tejano Radio? Sí, sí, como no. Déjame salgo de cuadro para que la cámara sea tuya, ¿ok? Dale. Y él te puso un castillo en París Con puras mentiras Era un cuarto de cuatro por cuatro Dónde se tenía Y aquel carro lujoso de más Que te presumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si él ni bici tenía Ahí estás. Muchas gracias. Típico clásico. Super Tejano Radio. Muchas gracias. Ya sabes, Racita. Más Tejano. Y estoy con los chicos de Conjunto Prestigio Aquí en el Láctico 512. No se vayan. Regresamos con la presentación del señor Juan P. Moreno Y con ellos mismos. ¡Vámonos! ою, s. Cofomile. Sencillo. O memories obtained ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los Nún Tejanos por esta noche perdidido! y la Comadrita también aquí presenta porque his continuo esta norma ¡Gracias es mi padre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a enseñar más de las grandes cerdas de Jumbo Moreno en esta noche Para todos ustedes, enviamos de las traducciones de Jumbo Moreno Y se llama sangre viva, oiga Música Música La tierra de sol, somos intentos, la tierra de pensar en un coro, no existe nada sobre todo el reto, somos intentos vivir. Música 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 ¿Por qué? Porque el grupo mijo se ve este matcher Vamos a meterles a un video que se llama Coronándote para estar mediendo el zapatito ¿Sí? ¿Por qué? Coronándote Díselos 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 La de mi herida, la de mi herida La de mi herida, la de mi herida Ahí hay que enseñar, hay que enseñar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para arriba, para abajo, para un lado, para el hondo, conredado Hacia arriba, hacia abajo, una vuelta, otra vuelta, conredado Para arriba, para abajo, para un lado, para el hondo, conredado Hacia arriba, para arriba, hacia abajo, una vuelta, otra vuelta, conredado Hacia arriba, para arriba, hacia abajo, una vuelta, otra vuelta, conredado Les remitemos Vamos a seguir grabando, grabando en esta noche las consellas de hacer reproducciones de los más recientes grabaciones de Juan Pablo Moreno para todos los ciudadanos de ustedes de los Juan Pablo Moreno se llama Sinabarrar la verdad rosa y de los más recientes grabaciones Sinabarrar la verdad rosa y de los más recientes grabaciones Sinabarrar la verdad rosa y de los más recientes grabaciones Sinabarrar la verdad rosa y de los más recientes grabaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!